...con Jaime Espinar, él es concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Señor Espinar, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. El teniente de alcalde, el socialista Francisco Camas, fue contratado por la FAFE, pero según sospecha la Guardia Civil, se trataba de un empleo fantasma, puesto que cobraba pero no iba a trabajar, ¿no? Exactamente. Eso era una información que hemos conocido con el último auto judicial, pero no solo eso, no solo cobraba sin ir a trabajar, sino también, y son hechos objetivos, esta persona salió del desempleo directamente a un puesto de por vida en la fundación, en la FAFE, y después, cuando fue absorbida la FAFE por el SAE, por el Servicio Andaluz de Empleo, adquirió un puesto de por vida en el Servicio Andaluz de Empleo y, además, como recoge el propio auto judicial, llevando a cabo un cargo superior a la categoría que le correspondía y, por lo tanto, percibiendo un salario superior a lo que le corresponde, lo que le correspondería por categoría, y, además, parece ser que, además, sin ir a trabajar, parece, y recuerda un poco al caso de la mujer de Juan Espada, que ni siquiera supo contestar en la Comisión de Investigación de la FAFE cuáles eran los programas que utilizaba. Por lo tanto, lo que se demuestra aquí es que no solo tenía un cargo fantasma, sino, además, que el proceso de selección fue del todo irregular, según se recoge en el auto judicial. Le hicieron un puesto a medida que no existía, le pusieron un sueldo más alto del que correspondía a su categoría laboral, hicieron la contratación a dedo, sin un proceso de valoración, pero, según han estado preguntando, por lo visto, los investigadores a los compañeros de trabajo, hay gente que ni le conoce, que no le veían por ahí, que apenas iba, que no iba a trabajar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay personas que incluso llegan a decir que apareció un día por allí de buena a primera y que se jactaba de decir que él era miembro del Partido Socialista, que era amigo de Alfonso Guerra, que era amigo de Antonio Fernández, que esta semana o hace pocos días ha sido condenado de nuevo en la sentencia de una pieza separada de los ERE y que incluso se jactaba de que no tenía un horario fijo, que entraba y salía cuando quería y también se jactaba de decir que tenía una formación de sociólogo que también se ha demostrado que es falsa. Por lo tanto, estamos hablando de que es una persona que no se le vio el pelo, al parecer, y según se recoge en las actas de esta investigación de la Guardia Civil, no se le vio el pelo por ese puesto. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que cobró y estuvo cobrando sin desempeñar un cargo, desempeñando un cargo público. Y al parecer se jactaba también de tener amistad personal con Fernando Villén, que era el director de la FAFE, justamente, y además de un modo muy poco prudente, porque el señor Villén fue condenado por gastarse 32.000 euros de dinero público en prostíbulos, ¿no? Exactamente, y aparte es algo que recoge también el propio autojudicial, que se ha hecho público hace escasos días en un medio de comunicación, en el que se dice que esta persona, el señor Francisco Cama, habría obtenido un impuesto de por vida a la Administración Pública, y lo dice, y cito textualmente, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con los responsables de la FAFE y, en particular, con el señor Villén Rueda. Esto lo dice, concretamente, el autojudicial. Por lo tanto, se ve esa relación que tenía el señor Francisco Cama con una persona que está siendo investigada por algo tan grave como es gastarse el dinero de los parados andaluces en prostíbulos. Después, muchas veces nos preguntábamos aquí en Andalucía que cómo era posible que, después de pagar tantos impuestos, el infierno fiscal que había en Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista, cómo era posible que eso no se retornara en inversiones o también que no se retornara en crear empleos, por ahí vemos que se estaba gastando el dinero de los parados en lo que no se debería de gastar nunca. Por lo tanto, lo que se ve aquí es que había una corrupción institucionalizada por parte del Partido Socialista de la Junta Andalucía. La alcaldesa socialista, Mamen Sánchez, sabía lo del empleo fantasma y, a pesar de eso, mantuvo a Francisco Cama en sus listas y le volvió a nombrar teniente de alcalde, ¿no? Exactamente. Eso es lo que a nosotros nos llama más la atención porque realmente esta información que se ha conocido, lo nuevo que hemos conocido últimamente, es ese que era un cargo fantasma, pero que esta persona había accedido a un puesto de por vida de la Administración mediante chufes, se sabía y, sobre todo, porque nos valió esa acusación que le habíamos hecho desde el Partido Popular, nos valió una denuncia por parte de este señor que nos pedía, creo que eran 3.000 euros por daño moral, por haberle llamado enchufado, y en la propia sentencia que desestimaba este recurso que nos había presentado, el propio juez decía que, dada la documentación presentada por este señor, había indicio de que no había obtenido un puesto en la Administración pública por mérito y por capacidad. Por lo tanto, esto fue hace tres años, la señora Sánchez lo sabía y, aunque ahora se haga la nueva y diga que esto pasó hace muchísimos años, desde luego que pasar hace muchísimos años no es sonera de una responsabilidad que creemos política, que debe asumir este señor, que debe dimitir de todos sus cargos. Pero, claro, también llama la atención de que, claro, también está la sombra de la sospecha de cómo accedió la señora alcaldesa de Jerez a un puesto también en una fundación pública, en este caso vinculada al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación de Cádiz. Por lo tanto, parece ser que tampoco podrá tener mucha carga moral de pedir la dimisión de una persona cuando también sobre ella recaen las mismas sospechas. Con el debido respeto a la presunción de inocencia, deberemos esperar a que haya una sentencia para saber de lo que estamos hablando, pero sí llama poderosamente la atención que siga en su cargo, manejando fondos públicos, una persona que ha cometido presuntamente delitos de prevaricación y de malverización. Exactamente. Nosotros siempre lo hemos dicho y creo que lo deben hacer todos los políticos, lo debemos hacer todos los políticos, que es defender la presunción de inocencia, pero siempre. No vale hacerlo a la carta. No vale que con este caso salga la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz diciendo que vamos a esperar, vamos a esperar. En cambio, cuando citan por error a la consejera de Agricultura, que pasó en Andalucía la semana pasada por error, que al día siguiente dejó de estar citada, el Partido Socialista salió en tromba a pedir la dimisión. Por lo tanto, una cosa es la responsabilidad penal, que ahí nosotros ni salimos, pero la responsabilidad política sí la pedimos porque existen unos hechos objetivos. Es decir, no estamos hablando de que está imputado o llamado a investigar por unas cuestiones que no se conocen o porque hace falta mayor investigación. Es que hay unos datos objetivos. Y es que la vida laboral de este señor, que es pública porque los medios de comunicación lo hicieron pública, sale que del paro pasó directamente a un empleo de por vida. Cuando las justificaciones de por qué había tenido ese empleo decía que es que había pertenecido a una fundación anterior y que esa fundación había sido absorbida por la FAFE. Y eso se ha demostrado que es falso porque en su vida laboral, entre que trabajó en esa fundación y trabajó en la FAFE había estado en desempleo. Por lo tanto, son hechos objetivos que además están siendo contratados por la investigación de la Guardia Civil. Por lo tanto, para nosotros sí creemos que debemos estar para que este señor deje su cargo porque creemos que no puede estar administrando el dinero de los heredos a una persona con este historial y con unos datos objetivos tan demoledores como los que recoge este auto judicial. Cuando la FAFE fue liquidada debido al escándalo en el año 2011, la propia sentencia decía que esa fundación había estado funcionando como una agencia de colocación del PSOE en la luz durante ocho años, desde el 2003 hasta el 2011. Sí, exactamente. Incluso esta misma semana y en otro auto judicial, porque las irregularidades en la FAFE están siendo investigadas en, creo que son nueve o diez piezas separadas. Por un lado está lo que es la utilización de las tarjetas black en prostíbulo y en cuestiones poco decorosas. Y también está el asunto de la señora, que es la mujer de Juan Espada, que eso esta semana hemos conocido que el juez Vilaplana ha pedido que se investiguen más de ochenta contratos vinculados al Partido Socialista, entre los que se encuentran alcaldes, familiares de alcaldes, familiares de altos cargos del Partido Socialista. Por lo tanto, se ve que esta fundación lo que habría servido es como agencia de colocación del Partido Socialista, según los indicios que parecen apuntar, y después se demuestra esa tela de araña que tenía el Partido Socialista, esa corrupción supuestamente institucionalizada, que utilizaba el fondo de los parados, que utilizaba dinero de los parados, para embolsar los bolsillos del Partido Socialista, y eso se está demostrando. Y otro dato que creemos que también es muy significativo, y es que más de 150 millones de euros estuvieron sin justificar en esta fundación. 150 millones de euros que nunca se reclamaron, es decir, que se dieron a fondo pedido y nunca se reclamaron. Por lo tanto, estamos hablando de que es un auténtico despropósito lo que hizo el Partido Socialista con el dinero de todos los andaluces. Ha mencionado usted a Juan Espadas en el bloque anterior de este programa, en el que hemos estado hablando de los seres de Andalucía, hemos mostrado una fotografía que vamos a reproducir de nuevo. En ella se puede ver claramente a Juan Espadas, al líder de los socialistas andaluces. Ahí le tenemos posando con sus compañeros, que son los condenados José Antonio Griñán, Manuel Chávez, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Una imagen que sin duda le persigue y no le beneficia en nada como candidato a presidir la Junta. ¿Hasta qué punto puede salpicar todo este escándalo a Juan Espadas, que es el candidato del PSOE a las próximas autonómicas? Bueno, yo creo que le puede salpicar en el sentido de que él está tratando de vender, que es un nuevo PSOE, pero creo que es más de lo mismo. Es decir, él se vanagloria en decir que ha acabado con un régimen dentro del Partido Socialista, que es el cambio del Partido Socialista, y yo creo que más que el cambio es el recambio. Yo creo que es más de lo mismo una persona que estuvo sentada en Consejo de Gobierno con Griñán, con Chávez, que han sido personas que son condenadas por despilfarrar, por malversar el dinero de todos los andaluces. Y en el caso de su mujer, más todavía. Es que si se lee uno lo que son los informes y la comisión de investigación sobre este asunto, es que lo de la mujer de espada clama al cielo. Es decir, es una persona que envió su currículum para trabajar en una fundación con fondos públicos cuando su marido ya pertenecía a la Consejería de Empleo y en tan solo una semana se le dio un contrato. Es decir, ¿cuántas personas están esperando días y días sin que se le llame desde ningún sitio? Pues a esta señora le tardaron una semana en firmar un contrato. Y también llamaba la atención de que se ha demostrado que hay una serie de documentación, una serie de fax, en la que se le requiere a esta señora que dé su número de cuenta y que dé su DNI, su seguridad social, dos días antes de firmar el contrato. Por lo tanto, nosotros creemos que en este caso hay mucho que el señor Juan Espada tendrá que explicar, hay mucho que la mujer de Juan Espada tendrá que explicar y yo espero que se explique mejor que lo que se explicó en la Comisión de Investigación de la FAF. Y todos esos escándalos que usted nos está comentando vienen a sumarse a lo que mencionábamos antes. Hace solamente unos días se producían dos nuevas condenas a cárcel de exdirigentes socialistas de la Junta, en concreto el exconsejero de Empleo y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social por piezas separadas de los ERE y el Rosario no va a terminar puesto que quedan todavía 103 casos relacionados, piezas separadas del escándalo de los ERE con lo cual es de suponer que esa sombra de la corrupción se seguirá persiguiendo durante mucho tiempo. Sí, eso está claro y aquí en Jerez lo estamos viendo. El señor Antonio Fernández es miembro del Partido Socialista de Jerez del que incluso la señora Alma Mensanchi, está ahí la hemeroteca, dijo que era un represaliado político, una persona que ha sido ahora condenada a siete años de cárcel por malversar los fondos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, ahí llega la institucionalización, como digo, de la corrupción que supuestamente ha habido en nuestra tierra, desgraciadamente, durante demasiado tiempo. Yo creo que el Partido Socialista se creía que eran eternos en Andalucía, se creían que esto era su cortijo, que no pasaba absolutamente nada, que esto era suyo. Sin embargo, la justicia al final y el tiempo ponen a todo en su sitio. La justicia está poniendo a los que malversaron el dinero de los andaluces donde tienen que estar y el tiempo ha puesto al Partido Socialista donde tiene que estar es en la oposición. Y esperemos que estén muchísimos, muchísimos años más, porque desde luego no se puede tolerar que el Partido Socialista vuelva a tener el control de los fondos de la Junta de Andalucía, porque vemos qué es lo que hacen cuando ellos están gobernando. Bueno, dejaremos que la justicia actúe y veremos qué es lo que ocurre y nos mantendremos al corriente del tema. Don Jaime Espinar, concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, don Roberto, estábamos hablando de enchufados, por eso usted me...